hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim teyhan y sila turcoglu. antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos introducción si la turcoglu y halil ibrahim teyhan una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas recientemente se reunieron nuevamente y se convirtieron en un tema candente el amor y la devoción del dúo por el otro sorprendieron y deleitaron a sus fans aquí está sila turcoglu abrazando a halil ibrahim teyhan y diciendo no nos volveremos a divorciar el detrás de escena de la declaración y la historia del resurgimiento de este gran amor encuentro y primera morsela turcoglu y halil ibrahim teyhan se conocieron en el set de una serie de televisión que protagonizaban juntos en ese momento se formó un fuerte vínculo entre ambos y pronto comenzaron a enamorarse los fanáticos inmediatamente notaron la química entre ellos y la pareja se convirtió en uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas matrimonio y separación sila y halil que estuvieron juntos durante mucho tiempo finalmente decidieron casarse pero su matrimonio como muchas parejas de celebridades enfrentó dificultades la relación entre ellos se vio dañada debido a la intensa agenda de trabajo problemas personales y factores externos todas estas dificultades llevaron a la pareja a decidir divorciarse esta separación entristeció profundamente a sus fans y tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas proceso de reunión después del divorcio los caminos de sila y halil permanecieron separados por un tiempo sin embargo el amor y la devoción entre ellos los unieron nuevamente los dos comenzaron a verse nuevamente después de mucho tiempo y renovaron sus sentimientos el uno por el otro como en los viejos tiempos en este proceso recuperaron la fe mutua y en su relación declaración no volveremos a divorciarnos sila turcoglu abrazó fuertemente a halil ibrahim ceihan y dijo no volveremos a divorciarnos su declaración fue recibida con gran alegría por sus fans esta declaración es de gran importancia ya que la pareja reafirma su amor y compromiso mutuo aquí los detalles del detrás de escena de este comunicado y la historia del reencuentro de la pareja declaración emocional de sila turcoglu si la turcoglu expresó sus sentimientos mientras abrazaba fuertemente a halil ibrahim ceihan con las siguientes palabras todas las dificultades que hemos experimentado hasta ahora nos han acercado más el uno al otro halil es la parte más importante de mi vida y es un gran placer estar con él he oído que nunca más nos separaremos y esta vez nuestra relación será más fuerte respuesta de halil ibrahim ceihan halil ibrahim ceihan también respondió a la emotiva declaración de sila de la siguiente manera si la siempre ha tenido una un lugar especial para mí cada momento ha sido uno de los mejores recuerdos de mi vida las dificultades que hemos vivido juntos nos han hecho más fuertes y ahora nuestro amor mutuo se ha vuelto aún más profundo nunca más nos separaremos y daremos un paso adelante hacia un futuro feliz juntos su reunión fue recibida con gran entusiasmo por sus fans miles de fanáticos en las plataformas de redes sociales compartieron su felicidad por el reencuentro de la pareja y expresaron su fe en la relación de la pareja estas son algunas de las reacciones de sus fans repercusiones en el mundo de los medios el reencuentro de sila y halil también causó gran repercusión en el mundo de las revistas periódicos programas de televisión y sitios de revistas ocuparon titulares sobre la relación de la pareja esta gran historia de amor fue seguida con interés por muchas personas y encontró una amplia cobertura en el mundo de los medios planes futuros y la turco glu y halil y brahim se y han compartieron sus planes futuros con sus fans después de su reunión el dúo planea emprender nuevos proyectos juntos y dar pasos exitosos en sus carreras también pretenden pasar más tiempo juntos y apoyarse mutuamente para fortalecer aún más su relación conclusión el reencuentro de sila turco glu y halil y brahim se y han tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas el amor y la devoción mutua del dúo impresionaron profundamente a sus fans y al mundo de los medios no nos divorciaremos otra vez de sila el comunicado mostró una vez más la fe y determinación de la pareja en su relación espero que emprendan proyectos exitosos juntos y vivan una vida feliz en el futuro queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós